O Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador como humilde mujer campesina, pobremente naciste en Novoi y hoy vestida de gloria divina, esplandeces más bella que el sol O Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Tú buscaste ser nada en la vida, siendo esclava entregada al Señor Ante el pueblo pasaste escondida, y hoy del pueblo eres gloria y honor O Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador como humilde sirviente quisiste a los pobres amando servir y hoy la patria de gloria cediste, oh Nacisa tan solo por ti Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador de los montes dejando las cumbres, ya la sierra se postra a tus pies y la costa en febril muchedumbre, de rodillas te aclaman con fe Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Abrazarte a la cruz fue el inicio de vivir de Jesús la pasión de tu cuerpo fue joya el silicio tu alimento vivir la oración Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Al pasar por el mundo quisiste ser remedio de todo dolor ser consuelo de quien está triste y así ser para todos amor Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor Pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Flor del Guayas, Narcisa Martillo, también vengo a implorar tu favor A tus plantas, a tus plantas con fe me arrodillo a pedirte por nuestra nación Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor Pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Si era blanca tu faz, si eras rubia y te dio tu virtud distinción Tú serás nuestra santa montudia y la gloria triunfal de Ecuador Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor Pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor Pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor Pues te aclama el obispo de Roma, nueva luz de tu pueblo Ecuador Oh Nacisa, desde hoy todo el mundo se arrodilla ante ti con fervor